¡PRISE! ¡Pérate, pérate! ¡Choco, por favor! Señores, ya tenemos bastantes mamadas con los que se maquillan, los que hablan por teléfono, los textos Y ahora todos los pendejos manejan jugando sus Pokémon GO, como pendejos, como este güey en Massachusetts ¡Qué putazo! ¡No mames! Y todo eso por el pendejo ir con celular, cabrón Todos los putos días, está uno en un cenáforo y adelante hay un pendejo que está así ¡Muévete, cabrón! La aplicación Pokémon GO se ha vuelto muy famosa porque un cabrón, justo en el momento en el que estaba pariendo su vieja, estaba jugando Pokémones ¡No mames! Agarrando Pokémones, cabrón Agarra dinero para los pañales, güey Pokémon GO increíblemente supera a Twitter, a Tinder y Snapchat en las aplicaciones ¡Qué pedo! Los monitos esos ¡Pikachu! ¡Fries!